Bueno, traerte la buena nueva de que voy a estar este 21 de enero en Pocito, en la Salmuera. Voy a estar presentándome en este formato de guitarra y voz y algunas otras cositas con algunas canciones de estos dos discos que mencionabas vos y otras del repertorio nacional. Es un lugar muy hermoso porque, aparte de nuestras comidas típicas, tiene un entorno muy especial donde la van a pasar muy pero muy bien. Bueno, hecha esta invitación, también comentarles que me pueden escuchar en todas las plataformas digitales, en Spotify, iTunes, Dizer, en una canción nueva que se llama Cañaveral, que hoy te la he traído para presentarla hasta en este ratito que tenemos juntos. Así que, bueno, bien decís, soy un mendocero. Este sábado en la Salmuera, ¿cómo hace la gente para sacar las entradas, para anotarse? Bueno, pueden contactarse a través de las redes sociales de la Salmuera, a través de Instagram, están unos chicos como la Salmuera, o a través de mi Instagram personal, arroba sebagaray, y nos ponemos en contacto y vemos los de las entradas y demás, yo les paso la ubicación. Es muy conocido el lugar, así que seguro han ido alguna vez. Yo voy a estar este sábado. Es un centro cultural de Pocito muy hermoso. Así que, bueno, a lo que hemos venido, ahora sí, hecha la invitación. Sos mendocino, decías, y ¿hace cuánto que...? ¿Y qué haces acá? ¿Hace cuánto que usted vive acá en San Juan? Que vive en San Juan, que se dedica a esto, vio. Bueno, yo tengo más de 20 años tocando. Vivo en San Juan hace ya 3, van para 4 años. Tengo mi compañera, mi mujer, y mi bebé también en San Juaninas. Así que estamos muy contentos, estamos disfrutando ahora del verano sanjuanino. Y como te decía, viste, hace 4 años también trabajo en la Secretaría de Cultura de la Múnica Capital. Estoy como productor de eventos. Estoy también, nada, tocando bastante acá en San Juan, tocando en Mendoza, tocando en Buenos Aires. Con estos 20 años tocando, hay un camino hecho. Bien, claro, como tenés que un circuito de bares, de lugares, de espacios culturales, donde podés llevar tu música. Y el temperatório de folclore y de música popular argentina. Sí, así es. Bueno, hay algunos hitos que me gusta contarlos porque son parte de mi historia. He compartido escenarios con Mercedes Sosa, he compartido escenarios con Ramón Bencerrat, con Abel Pintos, con Teresa Parodi. Bueno, he girado bastante por el país, abriendo los conciertos de Abel Pintos. Hace, el año pasado no, antes de la pandemia, estuve en la Fiesta Nacional del Sol, abriendo y compartiendo el escenario con Abel Pintos. Entonces, nada, hay momentos que son históricos y que me acompañan para siempre. Regreso a cantar tonadas de sol a sol por la sangre, Cómo cantaba la vida en la raíz de mi padre. Cogollo de vida nueva, la vida es una tonada. No quiero cantar olvidos ni recordar lo que amaba.